Bueno mis gamers, sé que no he subido videos últimamente de nada de Fight Night of Freddy's Y he tardado mucho en subir las noches 2, 3 y 4 y 5 de los dos Por problemas que tuve con el internet, la computadora y todo esto Pero ahorita que se arregló, checando por Youtube, las redes sociales y todo eso Me di cuenta de que había algo que me llamó mucho la atención Un nuevo video, un trailer, el nuevo trailer de Fight Night of Freddy's 3 Espero que les guste, vamos a verlos todos juntos A ver de que trata, que nos esperan nuevamente en este nuevo lanzamiento del juego Que nos llevan la atención, si nos va a volver a traumar como lo hizo el 1 y el 2 Esperemos si si y empezamos con esto Dice, después de la serie de asesinatos en Freddy's Pizza Con la decisión de cerrar el lugar para convertir en un centro comercial Como sea, continuaron los asesinatos 5 años después, el comercial de Freddy fue a ser abandonado El lugar donde fue olvidado por todos Y nadie puede aprovecharlo, excepto tú Ok, se ve mejor ¿Qué más está? Se ve muy bien Bienvenidos 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 Con el comercial comercial de Freddy Ok, chica ¿Qué piensas ahí? Chica Ajá, ahora puedes cantar tú, vean Chica Mamá Friday Si es perdido Ajá Si Esta buena sigue Esta buena, esta buena Esta buena y sin Bonnie, puede ser que le da la vida a esto Bonnie, ¿dónde estás Bonnie? Bonnie, ¿dónde estás? Bonnie, carajo Ya encontré a Bonnie Creo que ese fue Bonnie, no lo sé Estuvo muy feo Bueno, al parecer se ve que Ahora vamos a poder andar por el centro Bueno, esta vez va a ser un centro comercial Ya no va a ser una pizzería, un restaurante Ahora va a ser un centro comercial y por lo que se ve Ahora ya no vamos a poder estar sentados Vamos a estar caminando Porque no estamos trabajando en el lugar Es un lugar abandonado Y yo tengo la teoría de que a lo mejor Quisieron crear una nueva imagen de FNAF Y no se pudo De Freddy más que nada Y no se pudo y todo se arruinó y fue abandonado Por diferentes casos de abandonos Más que nada como que esto se remonta mucho a la historia De los cuerpos abandonados, de los niños desaparecidos Todo eso, la gente desaparecida En el uno, la historia que existe No lo conozco muy bien pero algo más o menos dice así A lo mejor se relaciona con esto No tengo idea por qué es así Y hay puntos buenos de estos y malos Bueno, ¿por qué? Porque ahora tú tienes que ir a buscarlos No sé si tú tengas que ir a buscarlos O tengas que esperar O estar checando en lugares específicos O la buena sería que esta vez es como jugar Slenderman Pero con 5 Slenderman que te están vigilando Si me explico, entonces va a ser más carijo Va a ser que va a ser más bueno Y espero que les haya gustado este video, este trailer Si tienen algo más sobre este trailer o más información Por favor, les gustaría que los pusieran en los comentarios Si les gustó este video, denle like Suscribirse, compartan Entre en mi página de Facebook Que por ser acá abajo www.com De bonal Facebook Teme de Piyotai en mayúsculas Si les gustó, por favor denle like a mi página de Facebook Me ayudaría mucho Suscríbanse Más a rato subiré las demás noches De Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 Pero primero, este Me interesó más esto Después subiré las siguientes noches Y después de esto Una sorpresa que tengo para ustedes Después de esto Nos vemos hasta la próxima Se cuidan Nos vemos hasta la próxima Camaradas con pinches carnales y conyugues Nos vemos hasta la próxima Se cuidan Bye, 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 bye